¿Cómo nos fue en este 2014 en el ámbito del turismo a los bajacalifornianos? Nos fue bien, a pesar de que fue un año lleno de retos, tuvimos el tema de la carretera, el tema de la reforma fiscal que también nos pegó, pero finalmente fue un año bueno. En San Felipe, Rosarito, por ejemplo, tuvimos datos históricos, los mejores de los últimos seis años. Mexicali ha afectado en comparación al año pasado porque no tuvimos los eventos olímpicos que tuvimos el año pasado, pero finalmente terminó bien, Tijuana terminó bien. Y en términos generales, en la ocupación hotelera, el estado terminó muy parecido al año pasado. En términos de cruceros extraordinarios, tuvimos un incremento casi del 50%, donde esperemos terminar el año con 700 mil pasajeros que se bajen. Es histórico, también logramos para el 2015 incrementar el volumen en el tema de cruceros. El tema de cruces fronterizos mejoró considerablemente desde que se agilizó el cruce fronterizo, que es un tema muy importante. Se lograron 250 inspectores nuevos, se terminó la obra y como consecuencia traemos un incremento del 13% de norteamericanos en el último trimestre del año debido a que se agiliza el cruce fronterizo. Entonces, en términos generales, consideramos que fue buen año para la actividad turística. Obviamente vamos por más, pero nos sentimos contentos. En el asunto del cruce fronterizo, es interesante ver cómo se agilizaron los cruces hacia Estados Unidos, pero una vez que concluyan todas estas obras, me imagino que eso también traerá mejoras para el propio turismo mexicano, porque si bien las filas ahora son de regreso, en términos generales, pues no está concluida la obra y eso también afecta al sector turismo. Sí, definitivamente se están buscando la segunda etapa, que es la desviación de los freeways directamente hacia el Chaparral. Como consecuencia, esto nos dará oportunidad de cambiar el sentido que actualmente es de norte a sur, de sur a norte. Esto tendrá 12 carriles adicionales de ingreso hacia los Estados Unidos, que bueno, pues es el equivalente a aumentar una tercera parte de la ocupación o el espacio de la garita. Entonces, si bien es cierto, hoy bajamos de dos horas a 20 minutos, exceptuando esta época navideña, pues esto quiere decir que los cruces fronterizos se van a agilizar considerablemente. Es muy importante trabajar en la garita de Otay 2, porque si bien es cierto, si ahorita que se agilizó el cruce fronterizo, aumentamos de norteamericanos en 13% y mexicanos en 19. Esto quiere decir que pues esto se va a agilizar cada día más y vamos a ocupar cruces fronterizos nuevos. ¿Cuál es el principal turismo que estamos recibiendo hoy por hoy los bajacalifornianos? Aproximadamente el 52% es méxico-americano. Traemos un 38% aproximadamente de anglosajón y el resto, bueno, pues es personas que visitan el sur de California y como consecuencia visitan México. Se ha recuperado un poco la visita de los anglos, europeos y asiáticos, que durante algunos años, pues los perdimos, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ver con que se ha mejorado la percepción y la seguridad en sí. Aquí es dos temas importantes para nosotros, ¿no? El tema de la seguridad, pues es un tema clave desde luego, pero el tema de la percepción es muy importante. En el turismo, la percepción es la realidad. Nosotros podemos ser la ciudad y el estado más seguro del mundo, pero si la percepción es otra, turísticamente esa es la realidad. Entonces tenemos que trabajar y estamos trabajando fuertemente en el tema de percepción. ¿Cómo nos fue con el tema del IVA? Porque eso afectó mucho, por ejemplo, el sector comercio, pero a otros les fue bien. Específicamente en el sector turismo para Baja California, ¿hubo afectaciones? Es un tema que desde luego le pega al que menos tiene, ¿no? Este, en materia turística tenemos una diferencia o un diferencial en algunos rubros, como es el tema de turismo de salud, que traemos un ahorro hasta del 70% en comparación con Estados Unidos y con Canadá. Entonces ese sector con el tema del IVA, bueno, pues no se vio afectado. Traemos una diferencia importante en los costos de nuestros hoteles, nuestras habitaciones. Estamos hablando de una tercera parte de lo que cuesta del otro lado de la frontera. Entonces, bueno, pues tenemos esa gran ventaja que somos muy competitivos, pero sí nos afectó en el sector comercio. Hay que recordar que comúnmente uno viaja primero, pues por la experiencia, ¿no? Y dentro de la experiencia está lo que es la compra. Entonces, bueno, en este caso, pues ahí fue un golpe importante para la compra. No somos tan competitivos como éramos antes o como podríamos ser, ¿verdad? Pero el tema de esparcimiento, el tema de hotelería, el tema de gastronomía, pues se ha habido favorecido. ¿Qué hay con el tema de las alertas? Que siguió lanzando Estados Unidos. En algunos momentos mencionaba a Baja California y específicamente a Mexicali. Digo, una percepción muy particular es que ya la lectura es otra cuando llegan estas alertas del gobierno norteamericano. Pero finalmente están sobre la mesa. Claro, es un tema que nosotros hemos insistido, ¿no? Por ejemplo, Ensenada es más seguro hoy en día que en los últimos cinco años, ¿no? Entonces, ¿por qué incluir Ensenada como un ejemplo, no? Y otra situación es que, ¿cómo tenemos que estar para no estar en alerta? Tenemos que estar como Los Ángeles, tenemos que estar como Detroit. O sea, no hay un parámetro que se nos diga. Para no estar en alerta, tienes que estar como X Ciudad de los Estados Unidos. Y bueno, nosotros insistimos con el tema. Nos gustaría unas reglas más claras para tener, pues, un rumbo. ¿Hacia dónde vamos y en qué áreas vamos a mejorar con estos temas? Ahora, yo sé que aquí la situación es muy distinta al centro de la República. Pero creo que vale la pena comentarlo, porque en algunas zonas del país han dicho que el tema Ayotzinapa los ha afectado. Yo lo percibo lejano, pero ¿cómo lo está percibiendo el turismo en cuanto a Baja California? Lo que pasa que, pues, hay en ciertos sectores cierta ignorancia en relación a la geografía, ¿no? Por llamarle así. Entonces, dicen México y no distinguen las distancias. No saben qué tan cerca está un destino de otro. Y como consecuencia nos afecta a todo el país, ¿no? Si bien es cierto, aquí nuestros vecinos cercanos, pues, conocen bien el tema. Pero hacia el resto del mundo no conocen y creen que todo México está igual o no saben si fue cerca a la frontera, si fue en el interior del país y demás, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que se vivió en el turismo durante el 2014, ¿ya hay cifras, aunque sean preliminares, de a cuánto ascendió la derrama o el número de visitantes? ¿Vaya, la famosa numeralia del cierre de año? Aún no. Tenemos sectores como el tema del turismo de salud, que, pues, varía poco al finalizar el año, que estaríamos hablando de 500 millones de dólares aproximadamente en personas que son entre 1.2 y 1.5 millones de personas que vienen por tema de salud a Baja California. Los otros sectores, yo creo que los tendremos ahí por el día 10. Sobre todo el tema de ocupación hotelera para cerrar. Es un tema que los hoteleros, bueno, pues, nos dan la información y de ahí nosotros nos basamos. Ah, bueno, pues, estaremos en contacto, secretario, para que nos comparta esas cifras más adelante. ¿Qué viene para el 2015 para la Secretaría de Turismo del Estado? Vienen cosas extraordinarias. ¿Por qué vienen cosas extraordinarias? Porque traemos tema, por ejemplo, como el tema de Pueblo Mágico, que lo vamos a concluir en su primera etapa, por decir algo, en marzo. Entonces, bueno, pues, ahí le va a dar una vocación muy importante a Tecate. Se va a diferenciar como uno de los pueblos mágicos del país. Tenemos también el tema, pues, que el cruce fronterizo, espero que siga ágil como está, que eso nos da una oportunidad de turismo carretero, tanto para San Felipe y, sobre todo, para las ciudades fronterizas, donde, si yo voy a estar una semana en el estado, bueno, pues, dos horas como sea, es lo que haría en un aeropuerto. Pero si voy a ir a comer o a cenar a Tijuana o a Mexicali, pues, dos horas cuentan, ¿no? Entonces, esta agilización nos da la oportunidad del turismo carretero, que es importante. Traemos el puerto intermedio. Esto quiere decir que es un puerto para cruceros que estamos viendo con la federación, que la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz, lo anunció públicamente. Esto nos va posiblemente ubicar en el destino favorito para los cruceros. Estamos hablando de una terminal en Santa Rosalita, que, por cierto, el 12 de enero viene la gente de Fonatur para ver ya y aterrizar el proyecto, que eso también nos va a posicionar fuertemente. Traemos el tema de turismo de aventura. Le hemos dedicado, así como lo hicimos hace siete años, con el tema de la ruta del vino. Ahora vamos por el turismo de aventura, que creemos que antes de que se acabe la administración, podemos posicionar a Baja California, después de Chiapas, en el destino favorito con el tema de turismo de salud. Pues estaremos pendientes y espero que se repita la visita, secretario, para seguir hablando de esto y también para que nos comparta ya las cifras del cierre ahora en enero, que lleguen todos los saldos, que creo que es importante compartirlo. Ya nos tenemos que despedir, pero antes, dijo el gobernador que los que tuvieran aspiraciones políticas el 31 de diciembre pidieran su licencia. ¿Escojo de Cariñán tiene alguna aspiración política para el 2015 o se queda a los seis años como secretario de Turismo? Mi única aspiración es ser el mejor secretario que ha tenido de turismo de Baja California. Que ya además está repitiendo. Sí. Es la segunda vez que es secretario de Turismo, ¿no? Quiero ser mejor que la otra vez. Ok, muy bien. Ahí está la promesa y tiene seis años para demostrarlo o para que nosotros le reclamemos, secretario. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias y feliz año. Gracias, por aquí lo esperamos pronto. Es Oscar Escobedo Cariñán, secretario de Turismo de Baja California.